... Tiene la palabra el diputado Amadeo. Pido permiso para leer, señor Presidente. Muchas gracias, señores diputados. Estamos por aprobar uno de los proyectos más trascendentes que han pasado por este Congreso en los últimos dos años. Y es por eso que vemos con tanta alegría que llega con un consenso casi unánime luego de una muy fructífera discusión en esta Cámara y en el Senado. Todos sabemos que una de las principales restricciones para nuestro desarrollo es que tenemos un enorme déficit crónico de ahorro e inversión y que al menos que lo resolvamos será imposible asegurar crecimiento, empleo y salario dignos por décadas. Los déficits de ahorro e inversión son las dos caras de la misma moneda. La desconfianza en el futuro. Las personas prefieren el atesoramiento en moneda extranjera o el consumo antes que el ahorro en pesos y menos aún el ahorro en largo plazo. Las empresas viven en el corto plazo, retirando del mercado las ganancias y reduciendo al mínimo sus inversiones. Los bancos prefieren ganar dinero financiando tarjetas de crédito antes que proyectos productivos. Con esta combinación perversa perdemos todos, como hemos perdido en los últimos años cuando se frustraron los sueños legítimos de tantos miles de argentinos por construir un mejor porvenir. Cualquier mirada nos demuestra qué enorme demanda hay para resolver estos problemas. El sueño de la casa propia, que se ha expresado con tanta fuerza en muy poco tiempo y que necesita de instrumentos que permitan contar con fondos para abastecerla. La necesidad de miles de empresas por más productividad. Los padres que quieren ahorrar para la educación, la vivienda o la familia de sus hijos. Las pymes que quieren salir del círculo vicioso que las obliga a ser rehenes de las cuevas. Los últimos dos años han mostrado, señor Presidente, cómo estos mercados comienzan a despertarse de un largo letargo, pero no podrán llegar a su potencial si no le damos el marco institucional que están pidiendo los ahorros, los ahorristas y los inversores. Veamos, señores diputados, las cifras de este mercado. Tiene un 10 al 25% del de cualquier país de la región. La región representa sólo el 3% del Producto Bruto, mientras que el promedio regional es del 15%, o sea, 4 veces más que la Argentina. Y se achica cada vez más y está totalmente concentrado en la Ciudad de Buenos Aires. Las deudas que emiten las empresas en esos países alcanzan el 31% del PBI. En la Argentina, sólo el 5%. Si llegamos al promedio regional, señor Presidente, pronto tendremos 70.000 millones de dólares al servicio de la inversión. Estos son los números que podemos cambiar con esta ley. Un capítulo especial está dedicado a las PYMES, señor Presidente. Las PYMES que generan el 70% del empleo en el país y el 50% de las ventas, pero que nunca tienen posibilidad de acceder al financiamiento de mediano plazo. Y menos aún de largo. El 55% se financia con sus propios recursos. El 90% con cheques hasta 100 días o préstamos bancarios a corto plazo y tienen que renovar permanentemente cambiando la tasa. Sólo el 4% de las PYMES acceden al mercado formal de capitales. Y mientras ellas deben cancelar a sus proveedores en plazos de no más de 20 días, quienes les compran les pagan a los premios sin que cuenten con ninguna herramienta que les dé derecho a ejecutar sus facturas. A menos que cambiemos las condiciones básicas de funcionamiento de este mercado, el destino de las PYMES seguirá siendo el de ser clientes permanentes de las cuevas y no tener ningún proyecto largo de inversión. Por eso, señor Presidente, hay que incentivar el ahorro de los argentinos y establecer los canales para que puedan llegar a otros que necesitan invertir con instrumentos sólidos y creíbles para este mercado. Y por eso es tan importante, señor Presidente, que pongamos especial apoyo al mercado hipotecario, sobre el cual hablaré en un segundo. Queremos un mercado financiero flexible y moderno, que le dé protección a los inversores y a los accionistas minoritarios, que tenga equidad y transparencia, que dé posibilidades a cualquiera que tenga un proyecto de contar con el capital para realizarlo. Veamos entonces los instrumentos de esta ley. Uno de los más importantes, sin duda, es la factura electrónica MIPIMES, que terminará con la enorme injusticia que hoy tienen las PIMES en la venta a sus proveedores y para cobrar sus acreencias. Esta factura de crédito electrónica será transmisible y negociable como un título de valor con carácter ejecutivo para su cobro y que en caso de no ser canceladas, se constituirán en un instrumento ejecutivo negociable para ceder o descontar. De tal manera, señor Presidente, multiplicaremos el acceso de las PIMES al mercado de crédito y le daremos una salida para su crecimiento. Creamos también el pagaré bursátil. Este viejo instrumento hoy día tendrá un mercado mucho más sólido y consolidado para su negociación. Estamos también creando nuevas instituciones para que el ahorro permita financiar a todos aquellos que tengan proyectos valiosos para generar empleo y riqueza, como los fondos de capital emprendedor, los fondos de capital privado y los fondos de préstamos especializados en PIMES. Un capítulo central de esta ley, señor Presidente, tiene que ver con el crédito hipotecario. Insisto, en los últimos meses hemos visto la infinita demanda que hay por crédito hipotecario para que los argentinos puedan completar lo que en el mundo es normal, el sueño de la casa propia. Este mercado sólo puede crecer si las hipotecas que se han emitido pueden ser utilizadas como nuevos instrumentos para la captación de capitales y de tal manera multiplicar su volumen. Estamos creando entonces y regulando la letra hipotecaria que podrá descontarse... Señor Presidente, me ayuda con el ruido. Diputados, pueden hacer silencio. La letra hipotecaria podrá descontarse en el mercado de capitales y de tal manera podrán emitirse nuevas hipotecas sobre la base de los montos que han sido descontados. Señor Presidente, estamos también legislando sobre los fondos comunes de inversión, que son instrumentos para que los que tienen proyecto puedan llevarlos adelante con un marco regulatorio razonable y creíble. Estamos también permitiendo que los capitales internacionales lleguen a la Argentina con perspectiva de largo plazo sin ser discriminados. Estamos eliminando las asimetrías entre los fondos de inversión cerrados y abiertos. Y estamos también dando más facilidades para la negociación pública de sus cuotas partes. Estamos también, señor Presidente, regulando las obligaciones negociables, que es un instrumento ideal para las empresas medianas para que puedan acceder a fondos de largo plazo. Señor Presidente, además, estamos regulando el mercado de seguros de modo de que puedan emitirse seguros indexados. Con los seguros indexados, el que toma el seguro sabe que no va a perder cuando le toca cobrar. Y esos seguros podrán descontarse en el mercado para que haya nuevos volúmenes. Señor Presidente, además, atribuimos una enorme importancia a la Comisión Nacional de Valores como ente regulador del mercado, de modo de que estemos seguros que un mercado de capitales va a funcionar según las reglas que hoy día en el mundo llegan a los mejores y mayores niveles de confiabilidad. Hablan nuevas normas de calidad, nuevas normas de supervisión, de auditoría. Para terminar, señor Presidente, a lo largo de esta exposición he repetido una y otra vez las palabras futuro y sueños, ahorro e inversión, trabajo y producción. Y lo he hecho porque todas esas palabras son sinónimos de un país mejor, un país donde podamos pensar y actuar más allá de la coyuntura, un país en la que la productividad y la equidad no sean términos contradictorios, sino complementarios, un país donde las generaciones se vayan complementando para construir en lugar de consumir, de luchar por consumir todo hoy y no dejar nada para el siguiente, un país donde las ideas puedan convertirse en proyecto, independientemente del capital con el que cada uno cuenta desde la cuna, un país donde contemos con los recursos financieros para potenciar la creatividad, las ganas y la energía que todos llevamos adentro, un país donde ahorrar no sea más una utopía, sino la base para conectar presente y futuro de manera virtuosa. Con esta ley, señor Presidente, estamos contribuyendo decididamente a que estos sueños se conviertan definitivamente en realidad. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Gracias, señor diputado.